Hoy chicos como veis os voy a enseñar mi escritorio, lo que tengo en él y también lo que veis estoy usando OBS y todo eso Entonces he puesto la papelera, los navegadores, los navegadores que tengo 3, 4, tengo aquí un antivirus que es a la vida y a gratuito El OBS, tengo aquí el Filmora para los vídeos, el uso a distancia de Playstation para cuando lo use Así me entendéis, cuando uso el uso a distancia puedo capturar la pantalla pero a veces se la vea, es muy random Esto es muy esencial, si queréis ver como es vuestro equipo de voltios y todo eso StripLabs pasa con un marco como este que tengo ahora mismo Esto es la vermedia de una capturadora que tengo yo, se calienta la capturadora y entonces calienta el ordenador Entonces como que no va bien para este ordenador pero si cuando tenga otro puede ir bien El hopaje de la capturadora de la capturadora de la primera que me compré Aquí tengo el marcador de Funchambia si lo queréis ver Voy 12 perdidos, 5 ganados Aquí tengo el link del ordenador que me quiero hacer, gaming, Spotify, un reproductor de música Esta es la carpeta que me lleva el acceso directo a los marcos de StripLabs Entonces selecciono un marco Me lo puedo poner aquí porque es un archivo de imagen Entonces puedo copiar, pegar Aquí tengo lo de la pantalla de StripLabs Que ya no voy a usar Por aquí arriba tengo el sillet, este que estoy enseñando aquí Espérate Si, es que estoy enseñando aquí Ese Pues ahora no Enseño a mi pantalla Vale ¿En serio? Ahora No sé por qué lo he tenido oculto La cueza es lisa Por aquí no tengo nada más Por aquí al lado derecho Esto lo tengo aquí Como veréis De ejercicio mío De cuando estaba haciendo programación Es complicado Aquí cosas mías Que no me tendría que haber abierto Aquí tengo Aquí tengo Arraputia Skin TheFornite TheGustorti Esto es listo para subir Que ya lo tendría que haber quitado Porque ya He subido este vídeo Aquí Capturas Tengo Efectos de sonido Canciones de Grapf Y todo eso Que usa Para meter los vídeos Uso la mitad poco Lo debo de esponja Efectos de sonido Puesto de sonido Lo que he dicho antes Esto Marcos G Tengo que hacerme una carpeta De marcos Solo Pero Esto también es personal Que no tengo que enseñar Esto Cuando tuve que restaurar Se me creó un archivo aquí De aplicaciones Que están Restaurando Y todo eso Y Este es mi escritorio Mayormente Tengo el escritorio Gaming 1 2 3 4 5 6 7 Aplicaciones 1 Este Esto tengo Sistemas operativos Cosas que tenía En el pendrive Entonces Lo metí ahí Como nueva carpeta Y ya está Ya no va Que muestra A ver si Algo Iba a decir Ay si tengo una foto Ahí de una tía No 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 tengo ni foto De tías Ni nada Entonces Es algo Así Sin más Hecho Y Ya está Contenido Y Para que lo vean O sea A ver si Sube el contador Este 196 Estoy esperando A llegar A 200 Y sortear Mi cazocilla De Doraemon Bueno Eso Que ya es la hora De comer Y nos vemos Chicos Y nos vemos Y nos vemos